El litio es un mineral con propiedades especiales, la conducción del calor y la electricidad y se utiliza como batería prima en distintas industrias. Las baterías representan su principal aplicación y según datos de Cochilco, en la última década se ha producido un aumento del 8% anual en la demanda de este recurso. Chile además, con cerca del 40% del mercado, es el líder mundial en su producción. ¿Qué cabe dudar? ¿Qué duda cabe que el litio puede convertirse en el pilar fundamental de la economía futura de nuestro país? Nuestra constitución política establece en su artículo 19, numeral 24, que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Además, se hace una distinción entre aquellas sustancias que pueden ser objeto de concesiones de exploración o explotación y aquellas otras sustancias que no pueden ser objeto de ningún tipo de concesión. En ese sentido, el decreto ley 2886 del año 79 reservó al Estado la explotación del litio por razones de interés nacional, exceptuando las concesiones mineras que se hubieran constituido válidamente antes de esta determinación. Sin embargo, la privatización de la empresa Soquimich en los 80 y las decisiones privatizadoras de los 90 y 2000 hicieron que un recurso con tanta proyección económica como puede ser el litio quede en manos de gente de la calaña de Julio Ponce Leru. Además, durante el año pasado, se vendió el 22% de dicha empresa a la china empresa Tianqi, en un acto que va directamente contra los intereses de la patria, e incluso podríamos catalogarlo de inconstitucional. Junto a las diputadas Yomans y mi compañera de Partido Comunes, Camila Rojas, presentamos durante el 2018 un recurso de nulidad de derecho público para frenar los abusos y las decisiones antipatrióticas que se estaban tomando con el litio. Y en esa misma línea que creemos que este proyecto es fundamental para poder poner por delante la defensa de nuestra patria, sus recursos naturales y por consiguiente el desarrollo de nuestra gente. Tenemos claro que a la derecha no le agrada este proyecto, no le gustan las palabras de utilidad pública, interés general de la nación, expropiar, les da miedo y dan vuelta en círculo. Y la mayoría de las veces tampoco le ha importado mucho de verdad la soberanía nacional, la patria ni el cuidado de los recursos naturales para el desarrollo del pueblo. Ya quedó demostrado con la aprobación del TPP-11 y la entrega de nuestra soberanía nacional a los intereses de las multinacionales. Ya es momento que dejemos de lado los intereses mezquinos y tomemos las mejores decisiones para el futuro de Chile. La explotación, industrialización y comercialización del litio debe ser de interés nacional. Asimismo, la empresa Soquimish debe ser recuperada de las manos de la corrupción y volver a convertirse en la piedra angular del progreso y desarrollo para los chilenos y chilenas. ¿Cuándo será el día en que nos atreveremos a dar un paso adelante? ¿Cuándo tomaremos la valiente decisión de recuperar lo que le pertenece a todos los chilenos y chilenas? ¿Cuándo comenzaremos a aprovechar la oportunidad histórica que tenemos de ponernos a la cabeza mundial del desarrollo de baterías, la acumulación de energía limpia y, en definitiva, del bienestar del país? Yo me atrevo a hacerlo hoy. Honorables de izquierda, derecha o de centro, atrevámonos hoy a devolver a Chile su riqueza. Pensemos en los próximos 50 años y en el desarrollo económico de las futuras generaciones. Votemos a favor de este proyecto y empecemos a hacernos cargo como representantes de la elección popular, defendiendo los intereses de las mayorías. Vamos a recuperar el litio. He dicho, presidente. Gracias. 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 Gracias.